No hay paraíso No hay paraíso Salsa, no hay paraíso Para la radio no escucho Salsa, no me emociono Y hasta me piso Y para encender la lupa Espere el tiempo preciso Oye mi gente, yo mando salsa La baila chico, también suizo Que yo quería salsa Porque sin salsa voy paraíso No hay paraíso No hay paraíso Que sin salsa voy paraíso No hay paraíso No hay paraíso ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!